cómo están guerreros estamos aquí trabajando en una casa ya la que estaba cerquita de aquí como 10 minutos ya lo terminamos y estamos haciendo esta estamos pintando y pues ya hoy nos tocó pintar a unos de amarillo otros de blanco que iba el proceso ahí está el proceso cuando ya esté terminada le voy a mostrar todo lo que estamos haciendo pero bueno me gusta mostrarles poco de lo que yo hago trabajo de construcción se hace construcción se hace se hace de todo desde demolición hasta reparación y pintura y todo hasta dejarlo nítido todo así que pues yo les voy a estar siempre grabando les poco a poco y cositas cuando pueda porque cuando a veces no no podemos así como hoy ya casi estamos terminando bueno ahorita estamos yo ya la ve mis cosas por eso es que tengo tiempo pero los muchachos ahorita están lavando sus cosas y ya nos vamos para casita así que gracias a todos por vernos dios me le bendiga siempre por todo ese apoyo que nos dan regalanos likes suscríbete y pues verdad siempre por la campanita porque estamos subiendo vídeos para que así no te los pierdes ok nos vemos hola guerreros aquí estamos el día de hoy sábado está haciendo viento como todos dan el pronóstico y otros van a volar si está viento ya está haciendo un poquito de frío hay sol pues está yendo frío y pues vamos en que es un lugar donde uno puede vender su carro y pues los carros supuestamente son más económicos y pues vamos a ver que si encontramos algo lo cómodo y pues si nos pueden ayudar venimos también a ver si nos agarran el carro como estamos viendo como queremos venderlo y agarrar otro carro no necesitamos hace mucho viento acá pero como les decíamos lo bueno de aquí de estamos aquí en carmax lo bueno aquí carmax que te revisan tú te lo inspeccionan el carro y te dan un precio va te lo compran pero queremos agarrar nuestro carro más grande una grande para que quepan nuestros bebés andamos solos una niña anda con mis papás y otra niña anda con la familia de mi esposa agarrar al y anda el día de hoy allá por los temes ya por allá por allá lejos fueron a ver si había nieve todavía fueron a ver si había nieve no sé si van a tomar fotos pero después les digo y pues si Betita está con mis suegros también a ella le gusta ir allá o las niñas total la está pasando bien aquí está el bebé está dormidito les lo voy a enseñar miren con mi angelito está dormidito mi papi pero como hace mucho viento y tenemos que estar esperando aquí en las líneas esas personas que están a la par están vendiendo también su carro entonces estamos en espera y hay mucho frío y pues aquí ando yo siempre protegidos guerreros y ahí le vamos a estar contando toda la historia más tranquilos a ver qué pasa a ver qué nos dicen verdad y nos miramos ratito hola mi muñeca hola aquí estamos ya vino ella de la iglesia porque ella va a la iglesia mamá usted es cristiana mamá amor si mi muñeca hermosa bueno ya está aquí mi niña estamos a día domingo ya es tarde pero el niño no ha dejado hacer nada miren ahí está el muñeco papi hola muñeco hermoso dígale hola a los guerreros hola guerreros ajú dígales guerreros ajú guerreros ajú ya ve ajú les dijo hola mis guerreros cómo están ahí les dijo un ajú quiere decir hola guerreros guerreros ayer nos venimos muy muy contentos porque hay un carro que nos gustó y pues vamos a hacer lo posible y vamos a regresar y pues ojalá que podamos obtener un carrito bonito se lo vamos a mostrar vamos a hacer un videito especial cuando lleguemos a obtener los quizás en estos días quizás después no sabemos pero se lo vamos a enseñar a ustedes ok pero estamos pero estamos contentos porque pues son cositas que cuando uno da uno se esfuerza y estamos haciendo cositas y poco a poco estamos saliendo adelante guerreros ustedes se dieron cuenta si hay disculpen por el ruido pero ustedes se dieron cuenta como nosotros salimos adelante de cero y estamos saliendo adelante porque aún no tenemos nada tenemos nuestras cositas así poco a poco pero es un esfuerzo de nosotros verdad como familia y vamos a salir adelante y yo le mi esposa no nos desesperemos no nos así este porque a veces nosotros somos de las personas que queremos todo rápido verdad queremos todo rápido rápido entonces vamos a dejar que las cosas fluyan y en este videito también mi esposa al ratito que tal vez deje de comer el niño ya cuando termine de comer Les va a explicar, ayer les quería contar ella de que pues agarró una nutricionista Entonces ella quiere cambiar su forma de comer, vamos a cambiar Porque yo también, aquí en casa y todo eso Entonces, hemos visto muchos comentarios, gracias, gracias por el apoyo y por las sugerencias Y por los comentarios, verdad, de críticas constructivas que nos dan Que créanme que funcionan Muchas veces, a veces cuando nos miramos muchos comentarios y nos dicen cosas y todo eso Entonces, accionamos y decimos, tienen razón, verdad Entonces, les agradecemos, por eso es que es bueno que ustedes comenten aquí abajo Cosas que ustedes quisieran ver aquí con nosotros Cosas que ustedes nos sugieren que hagamos y todo eso Entonces, gracias a todos y pues si eres nuevo, suscríbete, regalarnos un like Y pues pon la campanita para no perderte ninguno de estos vlogs Cosas que caen, mi amor Cosas que caen, mamá Aquí va, aquí va Danielito Mi Dani ¿Cuál es, mamá? Ajá Cosas que caen, mi amor Que aquí hay muchas cosas para caerse Pues aquí estamos, guerreros Aquí estamos en Beverly Hills Que bueno, güera Pues ahí está nuestro carro Que muy pronto, muy pronto va a ser otro carro que va a estar ahí parqueado Y muy pronto nos vamos de aquí de Beverly Hills Porque Está muy poquito peligroso Acabamos de venir aquí a Target, guerreros Y no grabamos porque está lleno Yo pienso que los domingos como que todos lo agarramos como para ir a la tienda, mi amor Ya, pero este traje no está tan lleno como el otro Sí, como el otro Sí, donde la Century Hay dos donde vamos Vamos aquí a la 120 y la Crenshaw Para los que son aquí de De Los Ángeles Aquí nos gusta porque está grande, está bonito No hay mucha gente Así como Como vamos a otro lado Allá en la Century Y Crenshaw, ¿verdad? En medio de la Crenshaw Y la Prairie Y la Century Ahí está uno también Ese sí se llena Porque ahí está In-N-Out Ahí está Ahí está todo Hay muchas tiendas ahí Ya, hay más gente Vas a agarrar La Hatton Hatton Entonces No podemos grabar más Mucha música así Pone mucha música fuerte Pero bueno Agarramos unas cositas ahí Que necesitamos Para Vamos a estar haciendo unos test Vamos a estar dejándole un poquito Vamos a bajarle al café A la cafeína Ya Yo casi no tomo café Pero es mi esposo Yo tomo mucho café en la mañana Para despertar Me baño Antes de ir a trabajar Me baño Me tomo mi café para despertar Pero le voy a bajar un poquito Mi mamá nos hizo Nos regaló café puro Y yo voy a estar tomando Pues casi Prácticamente casi Todo Puro los fines de semana ¿Me entienden? Y Igual manera El fin de semana Tal vez nos demos un lujito De comer algo rico Ustedes saben Pero entre semana Vamos a estar agarrando Esto bien ¿Verdad? En serio Lo que le dijo la nutricista Nutricionista No sabemos decirlo Pero es de nutrición La nutrición La idea es esa Pero bueno Ya Así que pues al ratito Nos vemos ahí Ahorita vamos a ir a comprar Algo de comida Mi esposa se le antojó Yo Shinoja Así que Vamos para A comprar Y luego vamos para la casa Este es el Target que les decimos Aquí en Inglewood Este es el Target Que se llena Ya está Aquí están Aquí hay muchas tiendas Está Rose Marshall Michaels Old Navy Gap Aquí hay un montón De tiendas Aquí está Pollo Campero También por acá Está Red Lofters También Hay muchas cosas Bancos Farmacias Starbucks De todo Aquí está La Crenshaw Y allá atrás Pues está la Friday Cualquier cosa Pues ya saben Por aquí En estas áreas Vivimos guerreros No exactamente Pero estamos como Unos cinco Cinco O seis minutos De la casa Ay mi papi Hermoso Ay mi papi Ajo papi Ah Hace poco Le hice comida mamá Miren guerreros Quería mostrarles A mi bebé Hola mamá La vez pasada No les pude mostrar Que les dijimos De un oído Que tenía Pero es este Miren Aquí donde lo oído Aquí esta vez Es un oído Aquí no lo tiene Solo en uno Lo tiene Mi mamá Solo en un oído Tiene Ahí está mi esposa Comiendo Le estoy ayudando Con Rebez Sí Ay que papi Que papi Estoy hablando Con los guerreros Enseñándole El oído A mi Esta vez No se deja No quiere dejarse Papi No va papi Estoy enojado Estoy enojado Estoy enojado Estoy enojado Ajú mi amor Ajú mi morenito hermoso Hola guerreros Espero que estén bien Ahorita ya es Ya es noche Ya han pasado varias horas Estamos viendo una Película con mi esposo Con mi betita También que estaba Viendo esta película Los conciertos Estabamos viendo La película Esta Tom y Jerry Con ella Ajú Aquí está mi princesa Hola Estuvimos un rato Natalie todavía está Llega mi hermana Mañana vamos a ir A recogerla Porque voy a estar Viendo un lugar Y miren el guapo Donde está Y ahí está El bebé Ajú Neutrosionista No es alguien Que le ayuda a uno A como a guiarlo Como este Comer O como Limentarse Limentarse Pues yo ya sé Hacer mucho de eso Pero necesito Como este extra Fujón So También vamos a estar Poniendo esta inyección B12 Para darle energía Y pues ofrecen otras Es una clínica Ofrecen otras cosas Este Ahí Pero Son como inyecciones Pero yo no más Vitaminas Para mientras Y pues Ya Voy a estar yendo Ahí se va cada semana O cada dos semanas A Que a pesarse Y a ver Como va uno De su peso De sus números Y pues Ayer me Me miraron Mucho tiempo Que no había Ya había ido una vez Pero dejé de ir Y este Y regresé Y me dijeron Wow Rebajas mucho de peso Porque hablamos con el doctor Porque hoy Hablamos con ella En la cámara Los tallos ahí Son en cámara Y me pesaron Y todo me dijo Wow Que han rebajado mucho ¿Qué pasó? Y le conté Y me dijo Ok So Le dije Quiero Bajar un poco más De peso Y dijo Ok So Me van a estar ayudando So les quería contar Voy a estar también grabando Este Creo que muchas guerreras Quieren saber Que voy a comer Durante el día O You know Como Como te alimentas Yo les voy a estar hablando Vamos a ver si Si es verdad Que me apoyan Porque el guerrero Dice que a la guerrera Me gusta todas las cositas De que Como como Que voy a comer Y pues yo les voy a estar enseñando Yo sé que Que por veces Dudo Pero voy a estar Voy a agarrar la cámara O si no Voy a poner Ybetita Que es mi Camera girl Something No voy a decir Que You know Porque van a decir Que la pongo a trabajar No Ahí cuando tengo el baby Ella me graba un poquito So Les voy a estar enseñando Porque si Este No quiero Este Subir el peso Cuesta bajar Y me costó mucho No 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 cuesta Si uno pones De su parte No cuesta Pero Este Ya Yo bajé todas esas libras Por el embarazo Porque Por mi baby Porque hay un humano Allá adentro Tenías Eso en mente Es decir Y es en mi mente Que Hay alguien Allá adentro Que No No Creo que nada más No le pase So Voy a actuar Como que Como que Estás embarazada otra vez Que tengo varios Babys Allá adentro Ahí está mi bebecito Si Eso es A mi Esas cosas Me da miedo Así Cuando estoy embarazada Uno no sabe Que está pasando Allá adentro No sé Si todas las mamás Son así Pero yo Así me pongo Y es bueno Para la salud Y pues ya Ahí estamos Voy a hacer eso No sé O mi esposo También quiere Acompañarme Ya lo voy a acompañar Guerreros Vamos a ver Aquí está Ya lo voy a acompañar Disculpen mis fachas Pero estábamos aquí Viendo movies Sí Lo voy a acompañar Voy a hacer todo lo posible Obviamente Como le digo a mi esposa Yo hago Como que fuera cardio Porque estoy en el sol Haciendo cosas Trabajo Y todo eso Entonces Se me hace más fácil A mi quemar Calorías Y todo eso Pero cambio De acá No puede ir a un gimnasio Ni nada Pues tiene lo que tiene que hacer Es cuidarse de su alimento Entonces Ya Y también que ahorita No puedo hacer ejercicio No puedo hacer ejercicio Por la cortada ¿Verdad? Ya Pues eso es lo que les iba a contar También Yo sé que estos varios días He estado enseñando cosas Así Frituras Que he estado cocinando No siempre comemos así Y tampoco es que deje toda la grasa En la comida Yo la saco Seco Yo sé que no tengo las máquinas adecuadas Porque yo sé que hay Es enfreidoras Así que se fríen en seco Yo no tengo las máquinas Y pues mis niñas tenían ganas Y yo me comí unas hamburguesas Con lechuga Nunca comí pan Comí papitas Pero no comí pan No sé si se grabó el clip Pero tú grabaste No se grabó No se grabó Creo yo Quizás ya Muchos pensaron Que yo me comí las hamburguesas Yo no comí pan Si como pan No me voy a comer papitas Si se como papitas A veces Si como papitas No me voy a comer pan Y si como pan No me voy a comer papitas Yo las hice así como Lechuga Y también el día Que fuimos a comer Con mi esposo Los espaguetis Aquellos Yo sé No comemos eso Todo el tiempo Es solo que nos da ganas Eso lo comí La última vez Cuando tenía que Siete meses de embarazo Y lo volví a comer Ahora que me dieron ganas Pero yo siempre cocino En la casa Lo que si comemos mucho Y lo comí durante mi embarazo Y todavía bajé peso Es arroz Eso es lo que comemos mucho Si yo como mucho Yo si Que como saludable No Comí arroz Comí arroz Right Pero lechuga Comía poquito Yo si Yo la verdad Guerreros Yo les Soy sincero Yo Como Me harto arroz Yo soy El chucho Para el arroz Es como chino Yo soy como chino Entonces como ellos No suben el beso Y solo arroz come Si como frijoles Arroz Si como carne Arroz Si como arroz Si como arroz Todo Solo porque los Cereales No como cereal Pero si Si a los cereales Se los puedo echar arroz Yo comiendo Yo por eso hago arroz Siempre que miran las comidas Es por mi esposo Yo Casi no comemos tortillas De hoja Comen más arroz Casi no comemos tortillas Y por en vez Si come arroz Y tortillas Y eso es lo que tenemos Que hacemos todos Esos carbohidratos Los agregamos Los latinos Come papa Come arroz Comemos Tortillas Y todo eso En el plato Y pues Si no es malo Pero no lo hacemos siempre El arroz Y también esas cosas fritas A las niñas Yo casi no les doy Yo casi no hago eso De hamburguesas Ustedes han visto Que ellas comen comida De casa más Y no Cuando está la oportunidad Y está el pan Pues lo voy a hacer También los hot dogs Que hice No comemos eso Siempre No siempre comemos O sea Siempre O sea Comemos Incluso La carne se mira así Como grasosa Pero mi esposa La limpia Y todo eso Es que Tal vez lo enseño Cuando ellas No mostras bien Todo No mostras bien Al final Ni nada Deberías de mostrarlo Para que Para que Pero si Todo eso era como Agua mezclada Con la grasa Que saca la carne Y pues Ya sabes Estuvo bien Estuvo tan grasoso Y pues También no lo Lo sequé Porque no estuviera así Pero Ya pasó Vamos a estar Mostrándoles La transformación De mi esposa Mi esposa Yo le voy a echar ganas Yo sé que Ella lo hacía Por el bebé Y rebajó mucho Pero ahorita Lo vamos a hacer Siempre Por nuestros hijos Para que Esté saludable Y pues Miren Que se está Despertando Se está despertando Mi pelón Hora de comer Ya Y se levanta Siempre Cuando es hora Ya Ay mi papi Mi papi rico Y pues Guerreros Miren Esta almohada Es ortopédica O sea Esta es aguada Y después Se estira solita Pero esta Era mía Era mía Compramos dos Una para mi esposa Una para mi Y el niño Se la comenzamos a poner Y ahora Vea mi amor No la deja Solo ahí se queda Solo ahí se queda No le gusta ni el swing Ni nada Nada Le compramos Le compramos Un como moisecito Que va así A la parte de la cama Para acostarle A la parte de la cama Pero se empuja No le gusta Pero esto La almohada Si le gusta Así que Pues ni modo Me quedé sin almohadita Va a tener que comprar otra Mi armada Ortopédica Ya yo lo acostumbré Es que uno Cuando está tiernito Bueno Aún está tiernito Pero él Pero sus primeros días Uno quiere tenerlo Ahí a la par Y todo eso Un empujadito Y lo agarra uno Y lo pusimos acá Y pues yo Desde que nació Se acostumbró Que uno dormía En los brazos Ahí en el hospital Me quedaba así dormida Porque mi esposo Vía cansada Y me sentía mal Yo que Y no podía ni levantarse Y yo se lo ponía Ahí a ella Y el doctor Nos asustó Dijo que A muchas mamás Le había caído De la cama Dice que Que estaba sorprendido Porque nosotros O sea Llegaba él Y nos despertamos Un poquitito El niño Y nos despertamos Pero dice que Habían papás Que se quedaban dormidos Y los botaban Bebecitos Me daba mucho miedo Pero así me quedaba yo Así un ratito dormida Y se acostumbró Ahora que mi esposo Se va al trabajo Lo cuesto ahí conmigo Porque ya me ¿Qué le cuesta acá? Él duerme su Moisecito Y lo cuesta A la par mía Cuando se va Cuando yo me voy Desde cinco en adelante Y ya se queda con ella Solo que lo pongo En esa almohada Y él se va moviendo Así como gusanito Así poco Hasta que Hasta que está A la parte de mi esposa Hasta que llega Así Así Lo puesto así Derecho Y él Creo que lo hemos visto Se va moviendo así Poquito a poquito Como bailando Y hasta que llega Donde estoy yo Y así llega Y se queda dormido Y aquí también Teníamos un montón De cobijas Y mi esposo Me dijo Es que esto Está hecho Para amarrarlos Mi esposa Para ponerle Más colchoncitos Sí Pero tenía Como sus tres Cobijas Ahí para Para tenerlo Con sus Para tenerlo Confortable Pues con Con colchoncito Y Y no Y hasta Hasta cuando llegó Las rodillas Como por acá Le digo Mi esposa Ya viste Se empuja Se empuja Y lo amarré Hoy Estaba haciendo lo mismo Pero se enojó Porque ya no pudo Porque estaba amarrado Por eso está esto Por eso lo hacen Si eso lo hacen Por eso También tiernitos Se Uno Uno por quererlo Tenerlo más Confortable Con sus cositas Pero miren Mi golo Mi papi Hermoso Mi colochito Hermoso Así pues Con estas imágenes Vamos a dejar Este vlog Guerrero Muchas gracias Estoy pendiente En todos los videos Que vamos a estar haciendo No soy experta En nutrición Pero Si lo he hecho Ya bajé Más de 40 libros Y no quiero subirla Ya Y aquí estamos Con mis niñas Y pues si voy a cocinar Obviamente Para mis niñas Pero voy a tratar De dar Algo saludable Si Ok Ok Ahorita le voy a hacer Sobachita Y pues Gracias Guerreros Bye Bye Guerreros Bye Sonrían Y nunca se rindan Diga papi Bye papi Bye 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 papi Bye papi I love you Bravo mi papito Ok Guerreros Never give up Bye Bye ¡Suscríbete al canal!